Tiene la palabra la diputada Gisela Skaglia. Gracias, señor presidente. La reforma de esta ley es muy necesaria y celebro que la estemos tratando porque no solo brinda un marco legal hoy a la educación a distancia, sino que también le remarca al Estado que va a tener que garantizar los recursos pedagógicos, tecnológicos, pero también la conectividad a todos los niños y niñas para que puedan acceder a la trayectoria pedagógica. Hoy son muchas las familias que se preguntan si la modalidad educativa que estamos teniendo va a alcanzar para no perder el año. La reforma de este artículo es el primer paso para que podamos acercarnos a saber que la educación a distancia que hoy reciben nuestros niños y niñas en esta excepcionalidad garantiza el año lectivo. Le estamos llevando de esta forma tranquilidad a las madres y a los padres. Hay un camino que vamos a tener que transitar todos juntos, que es cómo mejoramos las herramientas pedagógicas para llevar adelante trayectorias educativas a distancia. Educar requiere escuela de maestra, de vínculo, de compañeros. De estar en el aula aprendiendo reglas de convivencia, dialogando, interactuando con otros. Pero también, y esta pandemia lo ha demostrado, requiere de recursos tecnológicos y conectividad. Requiere que trabajemos en reducir la brecha del digital. Porque hoy, frente a este escenario, los problemas de conectividad siguen aumentando las desigualdades preexistentes. Debemos garantizar el mismo acceso para los alumnos argentinos, para todos. Es el desafío de la Argentina que tiene que seguir invirtiendo en conectividad y en recursos pedagógicos y en instancias de modernización de la educación. Quiero alertar en este recinto dos cuestiones que me parecen importantes en materia de educación a distancia y en esta excepcionalidad que hoy vivimos. La primera cuestión es que hoy no todos nuestros niños y niñas pueden tener herramientas para la educación virtual y tecnológica. Y por eso es necesario continuar con otras herramientas como los cuadernillos, la radio y la televisión. Pero advierto, y quiero aprovechar para remarcar, que esos recursos no se pueden transformar en un signo de propaganda política, como pasó en el cuadernillo número uno del Seguimos Educando para los alumnos de cuarto y quinto grado, donde al abordarse la temática del carnaval en la materia de ciencias sociales, se convocó a los alumnos a analizar la letra de los desacatados, una murga que celebra la política kirchnerista. No usen los dispositivos de educación a distancia paramilitar políticamente. La segunda, creo que es fundamental, que no dejemos de evaluar. Las pruebas de aprender resistidas por muchos fueron un gran logro de todos los argentinos. Y a partir de ellas pudimos saber bien cómo estábamos. Creo que hoy, más que nunca, evaluar va a ser la garantía de saber dónde estamos parados y dónde están parados nuestros alumnos después de la pandemia. No hay que dejar las pruebas de aprender en la Argentina. Y quiero hacer una mención especial a la conexión rural. Con el presidente Macri conectamos 1.400 escuelas rurales a la red ARSAT. Hoy es una oportunidad para ampliar la conexión a Internet de muchos lugares que están alejados. Es un camino que tenemos que seguir andando. Y por último, no quiero dejar de mencionar que hay que seguir invirtiendo en el programa Aprender Conectados. No es cierto que no se invirtió en equipamiento escolar y en conectividad en la gestión del presidente Mauricio Macri. Aprender Conectados fue un programa que creamos y que funcionó muy bien. Llegamos con equipamiento a las escuelas y conectividad a los edificios. Algo que en 2015 no existía. Porque se entregaban computadoras, pero después no tenían la red para funcionar. Como bien saben, y todos saben, que la conectividad antes del presidente Macri no era algo fácil en la Argentina. La verdad derriba al delato. Su tiempo, diputada. Ya termino. Las escuelas bien saben de los recursos que nosotros entregamos y cómo se planificaron las acciones digitales. Hicimos mucho. No quieran instalar un relato de tierra arrasada que no es cierto. Hoy, el gran desafío de todos, y con esto termino, es que nuestros chicos vuelvan a la escuela. Y vamos a tener que hacerlo lo más pronto posible. Muchas gracias. Gracias, diputada Escaglia. ¡Gracias! ¡Gracias!